La verdad que la experiencia argentina, o sea, la rápida descomposición del fenómeno del macrismo como alternativa empresarial eficiente y competitiva del capitalismo moderno llama la atención sobre la velocidad del deterioro de las falsas promesas del neoliberalismo. En primer lugar, ¿cómo se describen las elecciones locales en la República Argentina en el panorama regional? Digo, Bolsonaro por medio, lo que sucedió inclusive con Macri aquí, pero lo que sucede también en el panorama regional. Sí, creo que son un gran motivo de esperanza, espero, y creo que eso tienen la responsabilidad de los movimientos populares de la Argentina de reconfigurar una nueva oleada popular en América Latina apoyándose en el gobierno de Abón Morales en Bolivia, de López Obrador en México, de la experiencia uruguaya, entre otras, para poder darle contundencia a ese proceso y generar esperanza en el conjunto de América Latina, sobre todo por el caso argentino que tiene que ver con que, digo, en comparación a quizás el chileno u otros, que hace cuatro años recién empieza este gobierno y luego cuatro años posiblemente termine, ¿no? Bueno, el feminismo llegó para quedarse, es una estrategia de acumulación de muchos años con banderas tan sensatas y lógicas que uno dice, la América Latina del siglo XXI no puede seguirle dando la espalda a la interrupción segura del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres en el sistema sanitario. Pero finalmente la ley de aborto no salió, sin embargo se pudo lograr despenalizarlo socialmente de alguna manera, que también es un saldo muy positivo, sino que también a la hora de pensar la configuración electoral que desarrollamos ahora, el feminismo fue el primero en poder tener lazos de unidad totalmente transversales a las estructuras partidarias, ideológicas, y creo que eso fue un ejemplo para nuestro campo político de que no debería ser tan difícil entender que en función de un objetivo que nos parece elemental, tenemos que poder dejar ciertas mezquindades de lado y ser capaces de de hecho celebrar y reivindicar una construcción horizontal y diversa en tanto y en cuanto sea la mejor estrategia para llegar a tal objetivo. El feminismo no es como, a ver, es lindo como la lucha contra el cáncer, creo yo, ¿no? Pero el feminismo es una lucha política y es una lucha que incomoda, es cambiar las estructuras de poder, es cambiar nuestras relaciones sociales, culturales, políticas y económicas. Entonces, es complejo para cualquier gobierno, sobre todo para un no conservador, incluso para la izquierda, o sea, cuando nosotros nos declaramos y lo hicimos cuando fuimos a la presidencial que queríamos hacer un gobierno feminista, eso conllevó una discusión mucho más profunda respecto a cómo enfrenta políticas públicas en general, ¿no? Entonces, el intento de vaciar el término creo que era algo peligroso, afortunadamente no se logró. Yo creo que ese proceso no tiene retorno y, bueno, los nostálgicos de los 90, los nostálgicos de la familia burguesa, se tendrán que acostumbrar a que vinieron nuevos tiempos para quedarse.